Buenas tardes, un saludo desde el Consejo Nacional a todos los propietarios de vehículos de procedencia extranjera. Asimismo queremos invitarlos a una importante reunión que se va a llevar a cabo este próximo domingo 6 de marzo en Alameda Zaragoza a las 11 de la mañana. Queremos que estén presentes todos los propietarios de vehículos porque están invitados los senadores que sacaron este punto de acuerdo. Un punto de acuerdo que es la antesala prácticamente de la próxima regularización de vehículos de procedencia extranjera queremos decirles que ahí se va a entregar este punto de acuerdo, se van a entregar los documentos que se entregaron al presidente de la república a Gobernación Federal, a Seguridad Nacional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queremos darles una información real sobre las gestiones que se están realizando de cada uno de sus vehículos de procedencia extranjera. Queremos que estén presentes y que estén informados.